Damos la bienvenida a esta mañana al secretario de turismo del gobierno del estado, licenciado Enrique Ramos Flores. ¿Cómo está secretario? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y decíamos, vamos a recorrer municipios de Jalisco porque ya los niños ya están saliendo de las aulas de vacaciones y es una buena época para Jalisco. Es una buena opción y en particular para la ciudad de Guadalajara, las vacaciones de verano son las que más favorecen a la hotelería, se incrementa la afluencia de turismo de entretenimiento, sin que baje el nivel de visitantes por el tema de negocios. Porque en las vacaciones de Semana Santa, Pascua, las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, la gente que viene a hacer negocios durante todo el año regresan a sus lugares de origen para preparar las vacaciones que en esas épocas se prestan más ir a destinos de playa. Entonces, en estos prácticamente dos meses, más de un mes, poco más de un mes, coinciden las vacaciones de las escuelas, con lo cual las familias viajan por todo el país. Y la ciudad de Guadalajara se ve favorecida porque coincide con la gente que viene a hacer negocios. Y vamos a aprovechar, si me permites, este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Hemos venido realizando desde el año 2013, esta ya va a ser nuestra quinta edición de la Feria de Turismo para Todos. ¿Qué es la Feria de Turismo para Todos? Desde la Secretaría de Turismo, invitamos a prestadores de servicios y a las direcciones de turismo de aquellos municipios que tienen vocación turística para que vengan y en stands que ubicamos allí en la Plaza de Liberación, expongan todo lo que tienen para ofrecer y hagan venta directa. ¿Cuántos tienen vocación turística de nuestros municipios de Jalisco? Aquí estamos hablando de 38. Los más reconocidos, podemos hablar de que son 21. Pero pues a nosotros nos interesa que los que están, por decirlo algo, en tercera división suban a segunda, los que están en segunda suban a primera. Porque Jalisco realmente se caracteriza por tener una variedad muy rica de oferta turística. Lógicamente, Puerto Vallarta y Guadalajara son los más posicionados a nivel nacional e internacional, pero esto no quiere decir que hay municipios en el interior del estado que ofrecen maravillas en términos de historia, de gastronomía, de cultura, de bellezas naturales. Y están los pueblos mágicos que se han posicionado de manera importante, ¿no? Claro, así es. Van a estar presentes los siete pueblos mágicos y prestadores de servicios prácticamente de todos estos municipios. Yo voy a llegar a esta feria y me van a ofrecer paquetes de hoteles, de recorridos. ¿Qué me van a ofrecer? ¿Habrá descuentos? Muy buenos descuentos. El compromiso es que no se les cobra un peso, para empezar. Es totalmente gratuita el tener el espacio y por lo cual lo único que se les pide es de que vengan con una oferta de descuentos en todos sus servicios. Y se puede constatar, lo hemos venido valorando al final de estas ferias, de estos eventos, y la gente se va muy satisfecha porque realmente comprueba de que sí están contratando servicios a muy buenos precios. ¿Descuentos que van? ¿Qué porcentajes? Pues van desde el 20% hasta el 40%, dependiendo del municipio, dependiendo del establecimiento, pero pues ya un 20% es muy buen descuento. Ahí se contrata entonces ya paquetes, ¿hay que llevar dinero para apartar? Ahí hay que llevar los centavos para hacer la venta directa. Los prestadores de servicios están entusiasmados. Este ejercicio lo hemos venido haciendo no solamente en nuestra ciudad, hemos venido promoviendo en el país. Llevamos visitadas hasta la fecha siete ciudades de las más importantes emisoras de negocio turístico para nuestra ciudad, para Puerto Vallarta, principalmente. Hemos estado en Guanajuato, perdón, en León, hemos estado en Morelia, en Querétaro, Monterrey, Aguascalientes, en fin. Invitamos a los prestadores de servicios sin ningún costo, rentamos un espacio, módulos en los centros comerciales más importantes de estas ciudades. Anunciamos con anticipación la presencia de Jalisco con su oferta turística y en los días, los fines de semana, que es cuando tienen más circulación estos centros comerciales. Y por la gente, les va bastante bien, pero bastante bien. Me dio mucho gusto que un muy joven empresario por ahí con un hotel pequeño del interior del estado de apenas 22 años, que en día y medio vendió 122 mil pesos de habitaciones, o sea, de rentas, o sea, bastante, bastante bien. Y lo importante es que dan a conocer sus instalaciones, sus establecimientos. Y turismo para todos, porque para todos los bolsillos. Así es. Hay desde estos grandes hoteles con chefs internacionales que tienen este plus, tal vez, que pagas un poco más, pero está desde irte a comer al tradicional mercado del municipio, ¿no? Sí, así es, así es. Y, bueno, caminar el municipio, conocer su historia, caminar las iglesias, caminar todos los espacios que son icónicos de cada municipio. Volviendo, si me permites, al evento de este fin de semana, quiero decir que lo vamos a amenizar. Va a haber, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, la participación de grupos musicales. Con la participación nos está apoyando el ayuntamiento, perdón, la Universidad de Guadalajara. Y vamos a tener en, son 900 metros cuadrados de exposición y 600 metros cuadrados de área cultural. En esta área cultural también vamos a tener artesanos, van a estar los artesanos de Tonalá, de Tlaquepaque. Y es el espacio en donde vamos a tener los grupos folclóricos para amenizar y para atraer la gente, para que vengan y conozcan los distintos destinos del Estado. ¿Venta de artesanías ahí o van a estar ahí elaborando sus artesanías? También venta de artesanías. Ahí la están fabricando, les va muy bien. Yo recuerdo uno de los artesanos reconocidos de Tonalá, que no falla cada año, que le va bastante bien con sus ventas. ¿Esto entonces en el centro histórico de... En la Plaza de Liberación, justo frente al Teatro de Goyado, costado al Palacio de Gobierno, el Congreso del Estado y el Catedral? ¿Cuántas personas esperan que asistan? Bueno, el año pasado tuvimos más de 110 mil personas en los tres días y las ventas fueron a un millón 700 mil pesos. ¿Y qué ediciones próximas quieren más municipios? Que siga creciendo definitivamente. El año pasado tuvimos 27 municipios, hoy vamos a contar con 38, que ya están registrados, que ya tienen su espacio reservado, en fin. Y también Secretaría de Turismo ha hecho en etapas del año estos recorridos turísticos también gratuitos. Habrá personas de escasos recursos que quieran también visitar municipios, pero no tienen el dinero. ¿También habrá en esta temporada de vacaciones? No, tenemos programado ya durante el año. Bueno, la temporada de vacaciones sí vamos a tener lo que es tradicional en estas fechas. Vamos a tener viajes con niños con altas calificaciones, que son premiados, y que tienen derecho a viajar con sus papás. Vamos a tener más de 32, 33 viajes al interior del estado. Van a destinos de playa, como Barra de Navidad, Melaque, Puerto Vallarta, destinos de montaña, y a otros municipios que no son tan conocidos y que es importante que se haga. Y lo estamos haciendo este año también a la inversa. Estamos realizando este ejercicio, por ejemplo, de Puerto Vallarta hacia Guadalajara, para que los vallartenses, pues que no tienen posibilidades económicas, vengan y conozcan Guadalajara y pues todos sus atractivos. También importante platicar de lo que se está haciendo en los pueblos mágicos, secretario, y también algunos municipios que ya están levantando la mano para próximas convocatorias que emita la Secretaría de Turismo Federal, Chapala, Tlaquepaque. ¿Tendrán posibilidades? ¿Lo platicamos después de la pausa, le parece? Sí, cómo no, con todo gusto. Vamos a la pausa y le invitamos a que se comunique con nosotros. 3030-5307. Después del corte, continuamos con Revista Jalisco. Platicando esta mañana con el secretario de Turismo del Gobierno del Estado y nos quedamos con el tema de los pueblos mágicos, que muchos están levantando la mano para ser pueblo mágico. Muchos quieren, pero ¿cuántos realmente tienen las posibilidades de conseguir esto, secretario? Bueno, en el Estado de Jalisco tenemos una oferta muy rica. Tenemos para todos los rumbos del Estado, municipios, pueblos bellísimos, algunos que cuentan con la infraestructura, que es básico para que puedas levantar la mano y ser tomado en cuenta en la Secretaría Federal de Turismo, que tengan infraestructura de servicios, que tengan una hotelería aceptable, que tengan buenos servicios, conectividad, o sea, que estén de manera accesible el poderse conectar, el poder llegar. Los que están más avanzados en el proceso, esperando a que la Secretaría Federal de Turismo haga la convocatoria, actualmente son Ajijic, del municipio de Chapala, y es Tlaquepaque. Por el otro lado, en la zona de Los Altos, bueno, pues también han manifestado su interés. San Miguel del Alto ha manifestado, bueno, Yagualica, Arandas, Totonilco. Muchos quieren, pero ¿quién pudiera sí obtener ese título? Yo quisiera que los 20. Pero por la infraestructura que tienen, por el desarrollo que... Yo pienso que por lo menos un par de ellos, si pudiéramos lograrlo, este, incluso hay municipios que ha visitado el propio Secretario de Turismo y que, bueno, definitivamente pudiera él hacer algún comentario. La convocatoria se va a realizar antes de que termine el año. Bueno, actualmente contamos con 111 pueblos mágicos. Se dice que se van a incrementar 20, pero van a bajar, no sabemos la cantidad, de aquellos pueblos mágicos que no han cumplido con la normatividad y con los servicios. Entonces, por lo que nos dijo el Secretario, es de que vamos a quedar más o menos en 110 nuevamente. De los que tiene Jalisco como pueblos mágicos, ¿han cumplido con todos los requisitos? Perfectamente. ¿Se quedarán? Estamos ahorita tranquilos. Están los siete, cumplen perfectamente con la normatividad, con las reglas de juego. Les ha ido muy bien. De los nuevos, por ejemplo, Mascota ha incrementado su flujo de visitantes de manera impresionante. Bueno, tequila ya no se diga. Tequila ya lleva seis años en que rebasa todas las expectativas en cuanto a crecimiento. El año pasado la ruta del tequila arrojó resultados óptimos, un millón doscientos mil visitantes, de los cuales una muy buena parte llegó hasta tequila. Y los municipios están viendo lo bueno que es la atracción de turistas a los municipios. Eso exactamente es lo que mencionas. Y luego se ponen celosos del recurso que llega. Tonalaya levantó la mano y dijo, apóyeme también con promoción. Necesitamos aquí con lo que está pasando en Tlaquepaque. Por supuesto, por supuesto. En estos tiempos de recortes, ya el tema de los recursos para infraestructura turística están pasando a segundo término a nivel federal. El año pasado distribuyó a la Secretaría Federal de Turismo mil quinientos millones. Para este año se tiene considerado solamente cuatrocientos. O sea, nada. Cuatrocientos para todo el país. A Jalisco le correspondieron veintiuno y fuimos de los afortunados. En la última visita del secretario de la Madrid hace poco más de una semana, se logró el que destinara dos millones de pesos más para Tonalá. Mismos que estamos ahorita en marchas forzadas con el municipio para poderlos aplicar, ya se cuenta con el proyecto para su aplicación. Pero la promoción, la difusión, eso es lo importante. Como tú señalas, la difusión que reciben los pueblos mágicos, no solamente de lo que haga cada estado, en nuestro caso Jalisco, sino la Secretaría Federal de Turismo, el Consejo de Promoción Turística de México. Eso, pues, abona bastante y llega al flujo de visitantes. Y hay que abonarle al turismo local, pero también en la atención a los extranjeros. Y un problema que se ve es los prestadores de servicios, el tema del inglés. ¿Cómo van con eso? Fíjate que este tema del inglés se ha identificado en los últimos días en los módulos de atención a visitantes, pero no es tanto en los prestadores de servicios. Los hoteles se preocupan por, primero, contratar gente de entrada que tenga la capacidad de poderse comunicar mínimo en el idioma inglés. Y también, adicionalmente, llevan a cabo capacitación, no solamente en cuanto al servicio, sino también al idioma inglés. Entonces, básicamente, el rezago está de parte en el área del sector oficial. En el caso de nuestra competencia en la Secretaría Estatal de Turismo, contamos con personal bilingüe y hasta hay por ahí un par que hablan también francés, aparte del inglés, que es suficiente. Tenemos en el área de la dirección de promoción, en el área de la dirección de planeación, también tenemos un par que hablan perfectamente bien el inglés, aparte de los directores de planeación y de promoción. Y, bueno, pues este es un proceso que tenemos que estar apoyando a los prestadores de servicios. Hay empresas de consultoría que se dedican precisamente a apoyar y a muy buenos precios y con muy buena calidad para dar el mejor servicio. ¿Se van satisfechos los turistas, nacionales, extranjeros? ¿Qué calificación le dejan a Jalisco cuando se van? El nivel de calificación, por mencionarte algo, y esto es de veras para que nos llene de orgullo, porque no se deriva solamente en cuanto a la forma como los atiendes, digo, o qué es lo que les ofreces en los cruceros. Todas las empresas de cruceros realizan una encuesta en cuanto zarpa el barco. En el caso de Puerto Vallarta, el año pasado, a nivel mundial, fue catalogado como el destino número uno en cuanto a amabilidad y servicio. Eso de veras no nos lo esperábamos. ¿Por qué? Porque ya no lo percibimos. La gente es afable, la gente es amable, tiene la disposición, las ganas, el deseo de hacer sentir bien a quien nos visita. Y en la hotelería, podemos probarlo en los destinos del interior del Estado, la gente es realmente muy amable. El nivel de satisfacción en cuanto a los servicios de alimentos, en cuanto a los servicios de hotelería, estamos bastante bien calificados. Secretario, esta semana se da a conocer una noticia buena en el respecto a las aerolíneas de los retrasos, una indemnización, o que podrán los pasajeros tener más kilos en su equipaje. Pero si es de verdad una buena noticia o es una noticia disfrazada, ¿vendrán puntos negativos como elevar los costos? Mira, yo te voy a decir, con mis casi 45 años metido en este negocio de la actividad turística, esto va a tener un rebote. Las líneas aéreas trabajan con márgenes, no muy holgados, de utilidad. En el momento en que les quitas los ingresos por la maleta extra, que los castigas, por algo que es una práctica a nivel mundial, la sobreventa. Todas las líneas aéreas del mundo realizan sobreventa. Como política de operación, rarísima es la que no. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, todas las multas que van a tener que pagar, las devoluciones de los importes de los boletos, etcétera, pues, lo que va a suceder es que se lo van a incrementar al precio de la tarifa del vuelo. Eso es lo que va a pasar. Entonces, no nos confiemos de que hay buenas noticias. Para mí, de veras que, digo, qué bueno que sí es una llamada de atención para que las líneas aéreas se preocupen, porque también están hasta en la forma. Poco cortés, muchas veces, de que tómenlo, déjelo, o cuando te vas a quedar porque se sobrevendió, pues, no tienen la tingencia, la amabilidad de conseguirles ellos directamente el hotel, etcétera, ¿no? Sí es bueno en cuanto a que es una llamada de atención. Pero ahí van a estar los incrementos. Pero las tarifas yo creo que vienen. Vamos con llamadas del auditorio. Secretario Norberto Ramírez, soy artesano y quiero ser expositor. ¿Dónde me puedo registrar? ¿Todavía hay oportunidad para esta feria? Yo espero que sí. Yo espero que sí. En la Secretaría de Turismo que nos busque, en el teléfono 36-68-1602, que es el de mi oficina, para que lo transfieran con el área que está a cargo de la organización del evento, que es el área de promoción. Bien. 36-68-1602. Señora de la O, en el Parián hay muy mala tensión. Instalaciones, mal servicio que brindan en la comida, no están en buen estado las instalaciones ahí en el Parián, señala. ¿Qué opina de esto? Bueno, pues yo creo que la autoridad municipal debe de estar vigilando la dirección de turismo del ayuntamiento de Tlaquepaque. Les haremos llegar este comentario de la señora, porque realmente de ser así, pues sí afecta la imagen a los visitantes. Y es en conjunto, ¿no? Cuando se da esto de pueblos mágicos, comercio, empresarios, autoridades, vecinos, que hay mucha vivienda alrededor de Tlaquepaque. Nos quedan dos minutitos, secretario, y retirar la invitación a nuestro público de Revista Jalisco. Que se vayan este fin de semana, para que vayan apartando algún paquete. Sí, que vengan, nos visiten ahí en la Plaza de Liberación, ahí vamos a estar. Va a haber 38 municipios, 38 destinos. Van a estar en total 94 stands, de los cuales, pues, vamos a tener asociaciones de hoteles, diversas instituciones que agrupan a los prestadores de servicios, en donde podremos, podemos los interesados, ir, contratar y ahí mismo reservar. Y, por supuesto, conocer de las nuevas rutas que se está trabajando, aparte de la ruta del Peregrino, la ruta acá por la zona de Los Altos, la ruta acá en Costa Alegre, en municipios de la sierra, acá por el sur, que liga con la Costa Alegre. ¿El horario que van a tener? ¿Desde qué nos pueden llegar las familias? Vamos a estar desde las 11 de la mañana, y vamos a estar hasta las 8 de la noche. Bien. Playa Incluyente, ¿cómo está funcionando? Que nos queda un minutito también. Afortunadamente, muy bien, muy bien. También ya se logró el conjuntar, organizar a todos los prestadores de servicios. El gobierno del estado, por instrucción del gobernador, está fundeando un monto, una cantidad mensual, para el mantenimiento, que era algo que nos estaba fallando, y con gente especializada y capacitada, y sobre todo en términos de seguridad salvavidas. Muy bien, y si tiene dudas sobre esta playa, incluyente otros destinos del estado de Jalisco, también acercarse al personal de la Secretaría de Turismo en esta feria de fin de semana que va a estar aquí en el Centro Histórico. Así es, así es. Gracias, secretario, por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Comuníquese 3030-5307. Después del corte, continuamos con Revista Jalisco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!